¡Hola, hola, hola! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez fijaos bien porque es de la actualización de Bloxburg de Halloween. Chicos, ya toca decorar. Bueno, yo es que estoy que me muero de ganas de ver todo lo que hay, o sea, me muero de ganas. Voy a ver primero qué es lo que ha decorado Alpaca porque parece ser que ha decorado el castillo súper, súper chulo. Vamos a verlo, porfa. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué pasada, qué chulo! ¡Qué, qué, qué! ¡Pero qué guay que queda! Está todo como naranja, el suelo, el césped se ha convertido todo en marrón y aquí que ha hecho como un cementerio y los árboles con luces. ¡Wow, es que me encanta, me encanta! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha puesto a dormir dentro de la lápida? ¡Hola! O sea, del ataúd, madre mía, que no me salía. ¿Qué hace ahí? ¡Sal de ahí, por favor, sal! ¡No me gusta que esté ahí! ¡Ay, mirad los fantasmas! ¡Está súper chulo! ¡Wow, como que me encanta! A ver, ¿qué más hay? ¡Qué, qué! ¡Los caramelos que se pueden comer y además me puede dar caramelos y hago globos con los caramelos! ¡Pero esta actualización está súper chula! ¡Es súper loco esto! ¡Me encanta! ¡Es muy divertido! ¿Y eso que es una poción mágica lo que hay ahí al lado? ¿Una poción mágica? Bueno, 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 bueno. Yo creo que está súper, súper chula. Tengo muchas ganas de verlo todo, todo, todo. No, 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 no. Ya estamos que me va a encerrar aquí. Esto que es una cárcel. ¿Qué ha hecho aquí este hombre con muertos ahí? Con huesos de muertos, con calaveras. ¡Ay, señor, señor! Nos ha llamado Anthony. Vamos a ver a la casa de Anthony a ver cómo está. ¡Wow! Está muy, muy chula también, ¿eh? La verdad es que está súper, súper guay. ¡Madre mía, cuánta cosa! Mirad, la brujita también la tiene aquí. El espantapájaros, calabazas. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Un esqueleto. Mirad las telarañas también. Está lleno de detalles. Tiene la poción también. Voy a meter aquí alpaca a ver si puedo, que lo llevo de bebé. No digáis nada. Voy a ver si lo puedo meter aquí. Esperad, esperad. ¡Ay, no cabe! O sea, no puedo. A ver. ¡Ay, no puedo! ¡Uy, me pilló Richard! ¿Cachis? Pero no puedo. No sé por qué no puedo. Está muy bien. A ver si tiene algo más de decoración. Si no, vamos urgentemente a decorar. A ver, ahí hay un ataúd. Vamos a tumbarnos aquí dentro de este ataúd, que creo que también se puede dormir. Sí, se puede, se puede. Bueno chicos, ahora sí, que ya voy a enseñaros todo, absolutamente todo lo que hay en el catálogo. Lo voy a comprar absolutamente todo. ¡Ojo! Cuando quiten Halloween, lo quitan. Así que lo que queráis conservar, lo tenéis que comprar. Si no, no vais a poder. A ver, lo que no sé es si se podrá comprar una cosa y duplicar, o sea, clonar, como se hace ahora. O si quieres, lo tienes que comprar ya del tirón. Eso ya es una duda que tengo. Bueno, me había dejado ese árbol. Vamos a hacer una pared para poder poner las ventanas, porque hay stores súper chulos también de Halloween. Y también pues para poner todo lo que se decora en la pared. Y pondremos una mesa o algunas mesas para poder poner todo encima. Porque es que lo quiero todo. Bueno, ya vamos a empezar a ver todo lo que hay. Mirad, tenemos aquí esto como para separar, como de peligro ahí. Como para separar. Está guay. Está guay. Esto es con lo que han puesto, con lo que están poniendo ahí como las tumbas súper peligrosas. Bueno, tenemos los arbustitos estos que tienen como luces, que están muy muy guay también. La carretilla esta es de la actualización de los bebés. Pero bueno, yo no la tengo aquí en esta casa. No hace falta que la compre. Bueno, tenemos este árbol con luces. A mí este árbol me gusta. Aunque Alpaca decía que no le hacía mucha gracia. Y bueno, el espantapájaros que mola mogollón. A mí me encanta el espantapájaros. Es algo que todas las casas deberían tener. Esto se ha perdido. Y mirad qué cara, por favor, que tiene más. Más súper divertida. Funny, como dice en inglés. O sea, me encanta. Me encanta como una muñeca de trapo. Me gusta mucho el espantapájaros. Vamos a ver más cosas. ¡Qué emoción, chicos! Esta está llena de calabazas. Esta calabaza pequeñita. Bueno, la pondremos ahí en la esquinita. Y luego tenemos como estos cubos que es para meter caramelos. Porque se puede meter caramelos ahí, chicos. Vamos a poner uno de cada color. Tenemos blanco, morado, naranja y amarillo, creo. Espérate que no paran de pitarme. ¿Quién me está pitando? ¡Anthony! ¡Ay, hola! Madre mía, qué miedo da este hombre, por favor. Con esta pinta que me lleva, qué miedo me da. Bueno, que parece ser que no voy a poder poner yo todas mis cosas aquí, que las quiero ver. ¿Qué ha pasado? Vale, subo. Espérate. Mira, viene David también. Ya está, ya me secuestran. Si es que yo voy de secuestro en secuestro. Ah, que hay aquí un cementerio. Hay un cementerio escondido. Que quiere que veamos a un familiar suyo en el cementerio. Espérate, agüita, agüita. Esto es muy tétrico. La verdad es que está muy bien el cementerio. Uno sí puedo poner de decoración en mi casa. Mirad, está todo. La brujita, la poción. Ah, mirad, allí está como una tumba más peligrosa. Por eso tiene rodeado lo de precaución aquí. Madre mía, a ver si se va a levantar este hombre. Guau, qué chulo. Qué chulo está hecho el cementerio. La verdad es que está chulo. ¿Puedo hacer uno así parecido en casa? Sí. Bueno, vamos a ver a Queen Eliane, que creo que está construyendo. Vamos a saludarla. Y ya me voy corriendo, que yo quiero seguir... Ah, está construyendo o está grabando o está... Está liada, no nos hace caso. Bueno, pues nada, vámonos. Vámonos, venga, vamos, vamos, vamos. A ver dónde me llevan ahora. Bueno, nos ha traído aquí como una puerta secreta. La verdad es que no me fío de él un pelo, ¿eh? Ah, ya está, ¿ves? Ah, luego yo sabía que estaba cociendo este hombre. Porque siempre tiene ideas de secuestrador. Me secuestra, me quita a los niños o algo así. Y ahora, ¿cómo salimos de aquí? No, si no te digo yo que yo voy de secuestro en secuestro, chavales. A ver, que hay una puerta aquí escondida. Esto creo que es un laberinto. Bueno, pues después de dar vueltas un rato lo hemos conseguido. ¡Qué chico más malo, de verdad! Siempre nos está haciendo alguna. ¡Ay, señor! Y ahora parece ser que Richard se ha quedado ahí encerrado. Vamos a ver si lo salvamos. Que se ha quedado ahí dentro del laberinto. ¡Richar! Venga, sal ya de una vez. Bueno, vamos a coger las motos de la pizzería para podernos ir a casa. Pero espera, 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 espera. Esto, a ver. Ah, que hay un puestecito aquí. Anda, venden manzanas caramelizadas. Esto lo tomaba yo de pequeña. Lo que pasa que a mí tampoco es que me entusiasmaba mucho. A ver, ¿qué más hay? ¿Hay manzanas? Hay como... ¿Esto qué es? ¡Guau! Voy a probarlo todo. Madre mía, qué dolor de cabeza, de barriga voy a tener después de tanta chocolatina, tanto chicle, tanta golosina y tanta... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger y comprar un montón y me los voy a llevar todos a casa. Bueno, ya coloqué todo y ahora sí que sí, ya voy a ver todo lo que han subido. Por fin voy a continuar con la superactualización. Venga, vamos allá. Nos habíamos quedado con las calabazas estas que podíamos poner caramelos y poner cositas. Vamos a seguir colocándolas. Están aquí al principio. Vale, pues tenemos amarilla, tenemos naranja... Y tenemos una cosa, esto. A ver. Que no sé qué es, la verdad. No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, da igual, yo lo coloco ahí y ya está. No se puede poner encima. Bueno, pues ahí. Bueno, y ahora vamos con las calabazas que se iluminan. Bueno, la primera no, pero mirad las siguientes. Tienen como unas caras que se iluminan. Además, se iluminan mogollón, mogollón. O sea, cada una tiene una cara. Esta tiene una cara de Roblox. La verdad es que están muy chulas. Tengo muchas ganas de ver la casa decorada. ¿Cómo va a quedar? Voy a ver si alguien me la decora. Voy a ver si Charly me la decora. O Alpaca o alguien que decore súper guay. Y luego la pondré para el directo. Vamos a ver qué más cositas hay. Ah, ¿veis? Los stories que os he dicho antes. Vale, los voy a colocar y luego entraré a abrirlos. Así no perdemos tiempo. Está chulo todo, ¿verdad, chicos? Venga, tenemos más calabazas. Esta vez son alargadas. La primera no se ilumina tampoco. Y las siguientes, pues, son como igual caras. Wow, están muy chulas, chicos. Están súper chulas. No hay de Roblox en este caso. Pero bueno, no importa. No importa porque están muy guay. La verdad es que para mí han puesto muchas diferentes. Que tampoco hacía falta. Pero bueno, que está bien. Mirad, un fantasma. Uuuh, con mis fantapájaros ahí. Ay, que me encantan los fantapájaros. Vamos a ver. Ah, esto. Esto también ilumina. Yo creía que esto era para poner caramelos. Que luego lo comprobaré a ver si se puede. Pero son como unas lamparitas porque está iluminado por dentro. Wow, wow. Están súper chulas. Me gustaría tenerlas en la vida real también igual todo. A ver si alguien lo hace y lo puedo comprar. Juro. A ver, luces, luces. En distintos tonos. Aunque luego se pueden cambiar los tonos. Lo han puesto... Bueno, para que no nos comamos mucho la cabeza y ya lo dejemos así. Está bien también, está bien, está bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí mezclado lo de los bebés, que es lo de la última actualización. Ah, chuches, chicos. Tenemos esta y luego tenemos... Tenemos aquí como tres más. No sé la diferencia que habrá de una a otra. Ahora lo voy a ver. El nombre que ponía. Wow, bols llenos de chuches, chicos. Wow, que tan mujeres. A ver, vamos a ver que... No, pues es lo mismo. Bueno, no importa. Vamos a seguir. A ver, ¿esta cosa qué es? Esto es como un timbre, creo. Un timbre. Ahora lo probaremos todo. Esto que tenemos aquí con unas calabazas de adorno. Muy chulis también. Todo está súper chuli, todo está súper guay, todo mola mogollón. Cada día las actualizaciones de Bloxburg me encantan más. Parece que no van a sorprender. Mirad, una calaverita. Parece que no van a sorprender y al final siempre sorprenden, chicos. Siempre sorprenden. La verdad que hay que felicitar al equipazo. Bueno, tenemos ahí tres calabazas. Y esto es como otro... Otro esto de chuches. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Uh! ¡Rip! ¡Dios! Esto para hacer el cementerio, súper guay, ¿eh? A ver, ¿qué más? Tenemos otro... Como otro timbre. Bien, bien, bien. Qué ganas de jugar con todo, ¿no? Ah, mirad, esto se cuelga. Esto cuelga. Un murciélaguito. Voy a poner dos, que queda como más mono. Y un fantasmita. En Daewoo y de fantasma. No sé si lo habéis visto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas, muchas cosas, ¿eh? Nos han quedado cortos. Ah, unas telarañas. Mirad, una telaraña. Con y sin araña. O sea, así y con araña. Mmm, luego voy a cambiar el tono de la pared porque como es blanca, pues como que no se ve. A ver, voy a poner este rosita mismo. Uy, pues no se nota mucho. Si pongo un gris. Bueno, da igual. Luego lo modificaré. No importa. Voy a dejarlo así. Bueno. Así parece. Es que como está tan iluminado por las calabazas, pues como que no se ve bien. Bueno, vamos a ver qué más cositas tenemos. Qué más cositas tenemos. A ver. Esto no sé qué es. Esto es como un adorno con calabazas. Bueno, está bien. Ay, la brujita. La brujita que le tengo que poner ahí su poción mágica, que digo yo. Su caldero con poción mágica. Que es donde quería meter antes alpaca, pero no me dejaba meterlo. No me dejaba. Ajá. Mirad. Como muñeco de nieve, pero de calabazas. Y este con sombrero. Guau. Guau, guau. Ah, y aquí un esqueleto como que sale de la tumba. Guau. Esto estaba en el cementerio también. Lo que pasa es que habían puesto como algo, creo que una piedra ahí como que simula que sale. Mirad el caldero, el caldero, el caldero de la poción mágica. Está guapo. Venga, a ver qué más. Ay, ¿esto qué es? ¿Una calabaza gigante? Ah, no, una tumba. Perdón, primero va la tumba. Uuuh. Una calabaza gigante, chaval. Una calabaza gigante. Madre mía, es enorme. Por favor, es enorme. Luego hay un fantasma también, como súper grandísimo. Mirad. Guau. A ver, ¿dónde colocas eso? Yo creo que eso es como para el techo, ¿no? Que se ve ahí súper bien o jardines muy, muy, muy grandes. Venga, aquí un esqueleto. Bueno, la diferencia, este vale 870 y este vale 4700. Pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser la diferencia tan, tan grande? ¿Qué diferencia hay? Que uno es más pequeño y el otro es más grande. A ver, vamos a verlo. Este es el pequeño, que está muy bien. Y este es, claro, es que este es gigante. Es que este es como el padre de los padres de los esqueletos. Bueno, pues venga, lo vamos a comprar también y así lo tenemos. Guau. Si luego lo quiero vender, lo vendo. Madre mía, cuántas cosas ya no me caben. Ya no sé dónde ponerlas. ¿Esto qué es? Esto es como un timbre para edificios, ¿no? Como de muchos timbres. Ah. Ya, 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 ya. Ah, esto es una cámara. Chicos, esto es una cámara, una cámara. Como las, las que tenemos de adultos, pero como para niños. A ver, a ver, a ver, a ver qué falta. Esto es otro. Otro como diferente para, para un edificio de pisos. Esto faltaba, esto no estaba antes, ¿eh? Esto la verdad es que, que hacía falta. Esta es una, una araña. Guau. Qué grande. Eso te tumbas y te come del tirón. Y aquí ya solo nos queda otra lápida de estas, pero vamos a ver, pero porque están súper caras. Venga, qué diferencia hay. Y este, y este ataúd también, súper caro. Bueno, vamos a ponerlo. Igualmente, venga. Pero como es tan caro. Porque pone off. ¿En serio? Guau, bueno, venga, vale, lo compro. Lo compro porque lo quería comprar todo para que lo podáis ver. Y a ver el ataúd también. Simplemente en vez de poner rip, pone off. Pero está mega caro. Guau. Bueno, no importa. Ya lo tenemos, chicos. ¿Qué os ha parecido? Mira, vamos a verlo. Guau. Esto ilumina un montonazo, ¿eh? Ah, me encanta ver los timbres. Vamos a ver cómo suenan. Bueno, no lo podéis oír porque tengo el sonido de Bloxburg totalmente quitado. Pero... Ah, suenan todos parecidos o iguales. Ah, mola mucho. Mirad, aquí puedo... Oh. Ha desaparecido. Ha desaparecido, no. No, ¿lo habré perdido? No, no creo, ¿no? Voy a ver si puedo comerme todas las... Todo, todo, todo. Ah, no, mirad, ha aparecido allí. Voy a comerme todos los chocolates y todo. Esperad que no me vais a tener que llevar en ambulancia o algo. Porque me va a empezar a doler la barriga de todo lo que voy a comer. De todas formas, tengo el ataúd ahí cerca por si me muero. Pues mira, ya lo tengo cerquita. Ay, qué guay. Me encanta, chicos. La verdad es que está chulo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Dejadme en los comentarios qué es lo que más os gusta de esta actualización. ¿Qué es la cosa con la que más os habéis identificado o más os ha gustado para decorar? Yo me quedaría... Yo me quedaría... Yo voy a decir tres cosas que me han gustado mucho. El ataúd. Es que me gustan muchas cosas, la verdad. El ataúd. El espantapájaros. Las calabazas estas. Que es como el muñeco de nieves, pero de calabaza. Bueno, y las chuches también. Ay, y la bruja con su poción mágica. Me gusta... Ah, y las cosas estas que... Para meter los caramelos. No, no, no. Me gusta todo. No puedo decir nada. Si vosotros os atrevéis, pues lo decís. Ah, y esperad que están los estores aquí. A ver. Vamos a ver cómo quedan. Los he puesto al revés. Vaya. Bueno, no importa. Vamos a verlos por detrás. ¡Guau! ¡Qué chulo! A ver, el del medio, el amarillo, la verdad, no lo entiendo bien. No sé qué es. Seguramente vosotros sois más listos que yo. Y ya lo habéis adivinado. Pero yo ahora mismo no sé. El amarillo no lo compraba. No lo compraría. Bueno, este es grande, ¿eh? Este es muy grande. Bueno, no importa. Voy a ponerlos del derecho. Que no me gusta que estén ahí al revés. Y poco más, chicos. Hasta aquí la actualización. Voy a ver si veo alguna casita como está decorada. Alguna de mis amigos. Y ya está. Y recordad que en un par de horitas estaremos en directo dando... Dando el dinerito de Bloxpur. En el sorteo voy a dar los ganadores. Mirad, ahora ya queda chulo. Ya puedo verlo otra vez. ¡Guau! ¡Kaito! ¿Qué tal? Ven, Kaito. Ven a ver. Ven a ver todo. Voy a enseñarle a Kaito todas las cositas, chicos. ¡Oh, chicos! ¡Gracias por ver! ¡Ah! Que me faltó ver la cámara, a ver cómo se veían las cámaras. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Wow! Se ven igual que las de mayores, se ven súper bien. Mirad, con esto voy a hacer la portada de este vídeo. Se ve todo, todo, todo. Bueno, estas son las distintas cámaras que tengo, obviamente. Bueno, pues ya está. Me voy a ver si veo alguna casa decorada. Me voy con alpaca a dar una vueltecita a ver qué nos encontramos. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Recordad el sorteo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!